No, 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 este le quitas de atrás. ¿Qué? Vení a este lado, y ya que está, él va a estar ya en el asiento, y este, vas a decir, está mi porra, y ya vendió dos, dos maítulos. Allá, 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 allá. ¿Qué? No, o sea, vas a venir aquí, vas a empezar. ¡Pitarrero! ¡Uhú! ¡Uhú! 10,100 dolaritos en menos de 10 horas. ¡Uhú! ¡Muy rico! ¡Uhú! ¡Ahí vamos, vamos, vamos! ¡Qué lindo, te doy! ¡Iba a quedar escondido aquí! ¡Sí, te doy a tu dedo aquí, vas a quedar escondido! ¡Qué hago, gasto volado! ¡Ahí no estaba pidiendo, te ver! ¡Ya no voy a repetir lo mismo! ¡Adelante! ¡Allá! ¡Allá Nayeli! ¡Ahí está como que ha salido el tipito y yo habla! ¡ 사jado! ¡Pállate! ¡No van! ¡Oh, oh! ¡Le da un minuto a lo traje! ¡ practicing! Bueno, ahorita así que venís caminando Vaya, vamos a llegar Medio se ataba la cabecita Yo digo buenos días Sí, voy a decir para saludar Sí, ahí, ya Buenos días Muy buenos días Ustedes, sé Y miren Si ustedes me gustan, yo les digo los detallitos Buena adicción, miren Si pueden ver aquí en la parte de adelante Tiene una belleza Mira esta llanta De pura fibra Llanta de miro, no les he visto eso Miren Aquí les tengo Miren, miren, aquí pueden ponerlo Tú puedes ir mensajeando Miren ese volante Por Dios que Es un auto Oh, pues nada más miren Se lo tengo en 65 mil dólares ¿Me lo llevo? ¿Hace esta traje? Sí, claro Este no, este no se puede dejar aquí Ah, sí, sí, se me olvidó Otra vez Este es un híbrido Como es otro Y pues miren Como me dije Ah, empezamos de nuevo Está bien Pues puede ver, miren, placa recién salida Este lo acabamos de traer Por cierto Como de Nueva Zelanda Miren Se puede ver aquí Los paneles de control Tiene esa patadita Estáctil Completamente Ah, si quiere Se lo prendo Para que le pueda oír Este es un híbrido Turbo V8 Que tiene un sistema De conducción Prácticamente Este es automático ¿Qué precio tiene? Oh, pues Este se lo tengo Nada más y nada menos Que en 75 mil dólares ¿Me lo llevo? ¿Pase la tarjeta? Sí, sí, sí Tarjeta Usted aquí paga Con lo que usted desea Si quiere Pueden escuchar el turbo Cuando se activa Oiga Muchísimas gracias, señorita Ahorita le hago el recibo Bueno Por aquí Puedes tener el chave No hay ningún problema Buen vendedor Buen vendedor ¿Puedo oír? Ahorita 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 Adiós señorita, gracias por su compra Ay Dios mío, otro $75 para mi bolsa Ay que lindo es ser negociante Ay se me olvidó decirle que no tenía aceite Así son estos negocios Hacele Ya le va a robar todo Y vos Claudia, que onda? Iba a comprar allí pero ya no era la oficina Y este vendedor de cartera También Este vendedor de cartera Este hombre quiero robar No ve como le hace Déjame dinero ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo! 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 No, yo, pero que pum le pegó Y ya me llegó No, no, no! El hombre le he olvidado Ya está todo rebuscado Lo dejó de ver es que el ladrillo, es que el ladrillo va a tener lo mismo no desuéltalo, suéltalo suéltalo ay, mi gente metida dale otra vez, no estás pegando a Nano, quítese todo de esto por favor estás pegando a Nano, no más de una patada, ahí no estábamos si, pégate duro no, duro no si, duro, como hombre, dale, 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 ya, 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 ya ahí se vaолов que ha convertido caos patí, patí yo, dio las piernas mirándome marital ¿Cómo te va a levantar? ¿Se va a levantar que llora judio? ¡Quítenlo de ahí, por favor! ¿Quieren el puerto? ¿Por qué van abiertos? Vaya, con rojo, con el chávez que me está salgando. Ya están, lejito, el rojo, para que el chávez no sabe. Que no te dije, mendigo, que te largaras de mi negocio. ¡Vete! Decide, no le va a dar mi negocio. Y mendigo, que no te dije, que te largaras. Quizás compañero tuyo era ese que vino a querer robar. Oye, médico, yo no te dije, que te largaras. Quizás compañero tuyo era ese desgraciado que vino a robarme. ¡Vete! No te quieras ver aquí. No te voy a bajar mal. No te digo, nada te dije. ¿Esto no estaba? Yo me iba cogiendo, me di a la ave y camón y me decía, me decía también a la ave cogía. Por defender a ese viejo mal agradecido, mi amor. Y te vas a levantar y te vas a venir a sentar allá a la ave y ahí te vas a poner. Mi amor, mi amor, no me fue bien este día. Mi amor, mi amor, qué bonito. Mi amor, mi amor, mi amor. ¿Para qué vas a ir? ¿Perdí todo de ti y ponerte como triza o que has perdido todo? Todo mi dinero. El remate. No es mucho, perdí todo. Perdí todo mi dinero. Mi dinero. De esta fe prácticamente a esas mujeres. Ay, de una gran golpeada. ¿Qué dijiste de la mujer? Mi dinero. ¿Qué? Espérame. Hay que darle ahí. Hay que darle ahí. De ahí todo mi dinero. No empezaste aquí. Mi dinero. Lo que más me duele ahorita. Y que siento una costilla rosa. a ver. Mira aquí abajo. Lo hicieron todos. Mira aquí lo hicieron todo. Mi dinero no se lo llevó. Tiene más. No. No, no. Ni dinero. me voy a llevar de recompensa por haberme ayudado gracias a él no te llevó este ladrón mi dinero me he comprado comida o algo te voy a agradecer por lo que hizo a dónde? a dónde? a dónde? Vamos a esperar Ya no tengo más ¿Y mi dinero que le iba a decir? Así va Me duele todo, muy horrible Lo que más me duele es mi dinero que les estafea a esas mujeres Como quisiera mi dinero ¿Será que lo hablé y se llevó todo? ¡Está todo mi dinero! Pero... Pero... El mendigo Alcance a ver que él también cayó con el ladrón El mendigo no tuvo nada que ver en este robo entonces Gracias a él no me llevó ese ladrón mi dinero Y yo tan mal que lo he tratado Yo tan mal que lo he tratado todo ese tiempo Y hoy en la mañana lo patié, lo golpeé Más la golpiza que se llevó el ladrón Más la otra que lo metí yo Gracias Y yo tan mal que lo he tratado el pobre mendigo Y yo tan mal que lo he tratado el pobre mendigo Le di una golpiza hoy en la mañana Y todos los días le he dicho un gozo Y más la otra golpiza que le dio ese ladrón No 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 es gusto Le voy a confiar a tu amiga Y algo para... Y me voy a pedir disculpas por todo lo que he hecho Gracias a él Ahora otra vez repetir porque yo tenía trabajo ahí Desde el momento de que estabas ahí Tan mal que lo he tratado Tan mal que lo he tratado Y él estuvo allí siempre Tan mal que lo he tratado Lo he tratado Todos estos días atrás Y ahora lo golpeé Le dije de todo Le dije que se fuera para sus placidas Y él Se metió justo cuando estaban robando todo mi dinero No, yo le voy a llevar algo de comer Y le voy a pedir disculpas por todas las cosas que le he hecho Le voy a llevar Yo sé que él Al estar muy golpeado en su casa Pobrecito ¿Otra vez? Mal que lo he tratado en este tiempo El pobre enemigo Lo he rechazado Lo ha orientado Lo he hecho de todo Lo golpeé Lo golpeé Lo golpeé el ladrón Y más con nuestro ayuno Se agotaron mal Y gracias a él No perdí mi dinero también No perdí mi dinero ¿Y la vida? También Ya le iba a decir No perdí mi dinero No perdí mi dinero Y yo como el pedazo en este tiempo Y yo como el pedazo No, no, tu amor Y anda No perdí mi dinero No perdí mi dinero No perdí mi dinero No perdí mi dinero ¿Qué diablos? y me salvó la vida, salvó que no se llevara mi dinero, cuánto tenía costado para ganarlo, no, no es justo, le voy a llevar algo de comer, y todo para que pueda, le voy a pedir disculpas también, ahí el trabajo ya, no es tan mal que lo he tratado, todo esto es mi hijo, ese pobre mío, justo hoy en la mañana lo golpeé, le dije de todo, de mi que se fuera para la suportilla, pobre santo sonido, justo y más que no se duya, para estar viajando también, y gracias a él me salvó la vida, salvó mi dinero, yo compraré conmigo, yo compraré algo para tomar, y le voy a pedir disculpas por todo lo que le he hecho, y me ofreceré el trabajo, por todo lo que hizo, se lo merece y se lo ha ganado con lo que hizo hoy, eso haré. ¿Puedo? 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 Después que llovió, los tengo que venir aquí, a ver si va a seguir lloviendo, ajá, 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 el nana está sudando, ay, para allá, por allá, aquí voy a hacer un guillito, me ya te caer un poquito de agua, así, no, está bueno, no, ya, para allá, para allá, para allá, ¿cuál, nana? ¿Puedo? 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 Vamos a llorar, ay, a mi, jajajaja, ay, Dios mío, qué rico, decíle, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, apuras nalgadas, ay, Dios mío, qué rico, yo te di una patada, Johnny quiere caminar, ve, es que, porque, porque está lloviendo, dice, no, camarón se pasa, su, su primo, mire, pero ya no está con calientito, por lo menos, si, ahí lo vamos a comer nosotros, camarón, después, yo quisiera comer con ustedes, camarón, después pone pausa y lo comemos, lo estático, un poquito más para allá, ni siquiera nada está caliente, ustedes tienen que estar allá, no calentaron nada, 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 no importa, solo comemos, pues, voy a un quintal de azúcar, vaya, vamos a ver, se ve mucho los bolsitos, los bolsitos, más que, no hemos comido nada, todo el día, más que se vino el agua, hola mendigo, vaya, como le digo aquí, hola mendigo, oye, es que ahí, háblale diferente, porque el niño es todo bravo, hola mendigo, hola mendigo, hola mendigo, hola mendigo, mira, porque estás agradecido, con buena voz, la tía ya te está brillando, ya, que feo, que lugar, oye amigo, ¿qué estás? amigo, mira, aquí te traigo esto, vean, esto lo pongo por acá, porque pesa un poco, siéntate amigo, no, no te preocupes, no te daño, si quieres señor, siéntese, te traigo esto, para que lo manguen juntos, siéntate, quiero hablar contigo, es que usted siempre me ha tratado mal, siéntate amigo, vengo en son de amistad, decíle ya, ya, siéntate amigo, vengo en son de amistad, en serio, siéntate, no pasa nada, no te preocupes, mira, quiero hablar unas cosas con ti, con usted, y, con ti, o usted, decidite, o sea, se ha tratado de ti, de tu tratado el tiempo, no venga diciendo usted ahora, tú le digo tanto, si lo ha tratado todo el tiempo, pues tampoco lo van a tratar de usted ahora, tonta, vaya, este, vengo en son de amistad, les decía, mi amor, vos estabas parado con miedo, y vos estabas parado también, porque si le digo, vengo en son de amistad, se te movó, nano, vos con miedo, vos con miedo, vengo en son de amistad, no pasa, no te preocupes, quiero hablar algo contigo, y creo que las cosas de aquí en adelante, te van a cambiar, ¿sí? no te preocupes, mira, quiero, primeramente, decirte, mucho serio, creo que todo lo que te he hecho, estuvo muy mal, me he tratado muy mal, te he golpeado, y en serio, vengo a disculparme, por todo lo que te he hecho, para mí, y pues, salvaste mi dinero, también, lo principal, gracias, y pues, te compré esto, no es mucho, pero, mira, es algo para que, comas, y pues, comemos aquí, prácticamente, juntos, mi amor, mi amor, comida, mi amor, oh, a la mascotita, y, comida, mi amor, también quiero decirte algo más, quiero despedirte, que seas mi empleado, y que vayas a trabajar, a mi venta de autos, y pues, yo sé que tu vida va a cambiar mucho, va a cambiar mucho, esto, no es solo la obra mía, sino que también, es parte de Dios, que me mandó, te puse en mi camino, y es para que, te dé yo, un cambio de vida, total, quiero que empieces, a trabajar mañana mismo, no sé si está de acuerdo, se lo agradezco, se lo agradezco, bastante, en serio, que se lo agradezco, en serio, eso es lo más, que yo pueda hacer, y, y también, el agradecimiento, por todo, lo más, no, hijo, lo menos, que puedo hacer, nada, vuelve a sacar a los dedos, como normal, para eso, hablaba así, yo con pausa, quiero decirte, si aceptas, trabajar conmigo, en mi inventa de autos, y yo sé que te va a ir muy bien, pero, no sé si está de acuerdo, no, todo, está bien, mira, que eso es lo, muy poco, que yo puedo hacer, yo sé que no es mucho, pero, no puedo hacer en agradecimiento, por lo que estás, por lo que hiciste, estoy muy agradecido, porque salvaste todo, me salvaste a mí, mi vida, mi dinero, y en serio, eso vale mucho para mí, así que, mañana, a la primera hora, te puedes presentar, yo, entro a, a mi trabajo, bastante temprano, así que ahí te espero, y ya verás, va a ser un gran cambio, que dará tu vida, mañana, a primera hora, puedes estar ahí, ok, te lo prometo, entonces, tomamos, y te espero mañana, yo estaré ahí, hoy vamos a desaparecer, todo esto, gente, voy, voy, para que veas, mi amor, para que veas, que trabaja conmigo, que te pareció la comidita, riquísima, muchísimas gracias, te lo agradezco, de corazón, te lo agradezco, bien, así que, te espero mañana, primera hora, y a darle, con toda la dechamba, primera hora, me vas a tener ahí, eso me gusta, y pues, aquí te quedan, estas suditas, por si, quieres, seguírtela tomando, después, no hay un poquito, muchísimas gracias, gracias, yo me retiro, porque ya es bastante tarde, mi esposa está enojada, porque, usted está enojada, porque, dijo Julio, que mi esposa está enojada, porque, lo calentó, y, yo vi que, ¿cómo estás? la parte esa, de último, ¿cómo estás? la parte esa, que te pareció la comida, y todo eso, pero, habla más fuerte, todo morano, habla más fuerte, este, no, pero eso, lo hago después, no necesarios, habla más fuerte, y decirle, gracias por la comida, tú puedes empezar a tratar, ya te ofreció trabajo, lo puedes empezar a tratar, de jefe, y todas las cosas, y, todavía está bien agradecido, patrón, mejor, vaya, 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 uno, pero ya, y bien, ¿qué te pareció la comida? muy rico, patrón, que bueno, yo creo que, a mi amor, también le gustó, la comida, si se ve, que sí le gustó, muchísimas gracias, gracias, gracias por todo, en serio, me salvaste la vida, y esa, muchísimas gracias, mañana, en primera hora, pues estar ahí, patrón, allí te espero, no hay ningún problema, ok, ahí te quedas solita, mira, para que sigas comiendo, durante la noche, muchísimas gracias, gracias, pues bueno, yo me voy, porque mi esposa, me va a estar esperando, estar enojada, vaya, hoy vas a quedarte bien contento, mi amor, tengo trabajo, tengo trabajo, mi amor, y le daré un beso, y ahí terminamos, vaya, ya, mi amor, mi amor, mi amor, ya tengo trabajo, mi amor, ya tengo trabajo, gracias, gracias, señor, mi amor, ya tengo trabajo, ya tengo trabajo, gracias, ya no vamos a aguantar hambre, decirle, marica, ¿no? dale, ya no vamos a aguantar hambre, mi amor, ya no vamos a aguantar hambre, ya tengo trabajo, ya no te va a faltar nada, en el hogar, voy a trabajar duro, le voy a hacer fiel a mi patrocito, gracias, 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 ¿te falta el beso final, marica? ya, mi amor, hoy en la noche, vamos a comer pollo, ay, la chucha, ya va a pasar la chucha, cuidado, cuidado,